Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos un día más, una semana más a mi canal para hablar de dibujo y hoy quiero compartir con todos ustedes 5 consejos que a mí me hubiese gustado escuchar cuando estaba en pleno aprendizaje del dibujo Hoy quiero tratar un tema un poco menos práctico de lo habitual, lo que viene siendo la costumbre en el canal y es que hoy he decidido compartir con todos ustedes algunos consejos, algunas informaciones que a mí, por ejemplo, me hubiesen ayudado muchísimo en alguna época, hace algunos años cuando estaba yo en este pleno aprendizaje del dibujo Muchos de ustedes, si no todos, sabrán que yo he aprendido a dibujar solo y entiéndase solo en el sentido en que yo fui el que me procuré mis propios medios de estudio bebiendo evidentemente de otros artistas por medio de libros, la misma YouTube o plataformas como Domestika, por ejemplo pero sobre todo y ante todo teniendo la disciplina para llevar adelante, sacar adelante este aprendizaje Y aquí ser honesto con todos ustedes Si tienes la oportunidad, tienes el tiempo y el dinero para pagarte cursos presenciales de arte, de dibujo con un profesional evidentemente, yo te animo a que lo hagas Creo que es la mejor manera de aprender Tener un profesional enfrente que se ocupe de tus dudas de forma inmediata y casi que de manera personal, pues creo que es lo mejor que puede existir y ya aquí no hablamos de dibujo, sino en cualquier cosa que estés estudiando Pero desafortunadamente no todos tenemos las mismas oportunidades y yo por ejemplo en aquellas épocas no tuve ni el tiempo ni el dinero para pagarme este tipo de cursos Así que me tocó, como se suele decir, aprender a las malas Y claro, al no tener nadie enfrente que me dijese más o menos qué camino podía tomar en aquel momento de mi aprendizaje me tocó vivir los errores varias veces, experimentarlos muchas veces para así poder aprender y no cometerlos nuevamente en el futuro Esto se traduce en que mi aprendizaje fue significativamente más lento que el de un artista que como he dicho, ha tomado cursos presenciales en una escuela de arte normal Y este será el tema del vídeo de hoy Darte 5 consejos, que hubiesen podido ser 10 o 20 que seguramente te van a ayudar a comprender ciertos aspectos del aprendizaje del dibujo para así de pronto optimizar, potenciar tu aprendizaje y aprenderlos más rápidamente En todo caso, a mí me has ayudado muchísimo ver un vídeo como este que voy a revisar a continuación en aquellas épocas cuando estaba yo un poco perdido en el tema este del aprendizaje del dibujo Dicho esto, empezamos Y mi primer consejo es adaptar el aprendizaje a tu nivel En ocasiones me llegan algunas personas, algunos artistas, jóvenes en general pidiéndome consejos ya que sienten que por más que practican no sienten mejor alguna sobre todo cuando se trata de anatomía Ellos se compran un libro y se ponen a dibujar lo que esté dentro Yo generalmente cuando tengo el tiempo les pido que me envíen un dibujo y su edad más o menos para hacerme una idea más concreta de quién está enfrente mío Y pues bueno, los dibujos que me envían no es que estén mal pero al margen de lo que es la anatomía aplicada que ya de por sí es bastante mejorable hay otros errores más básicos que cometen como por ejemplo el manejo de los volúmenes la perspectiva, etcétera cosas que hacen parte de los fundamentos del dibujo Este es un error bastante popular entre los artistas que aprenden por sí mismos Yo mismo los cometí hace unos años y pienso que muchos de ustedes también de pronto los están cometiendo Pensamos que comprando un libro de anatomía y dibujar lo que vemos allí dentro nos va a ser suficientes para aprender este tema Y ciertamente algo se te quedará de todo esto algún día seguramente aprenderás pero no lo harás de la mejor manera posible y sobre todo y ante todo te tomará muchísimo más tiempo de lo normal Es un poco como querer aprender álgebra sin dominar lo que son los fundamentos matemáticos Suma, resta, multiplicación y división Esto lo único que te traerá a mediano y largo plazo es frustración y confusión Así que intenta identificar tu nivel No te vueles las etapas Recuerda que hay fundamentos que hay que aprender y si no los dominas completamente te va a ser muchísimo más difícil aprender cualquier otra cosa relacionada con el dibujo Mi segundo consejo es que lleves un sketchbook un cuaderno de bocetos Aquí de fondo te iré mostrando un antiguo sketchbook que mostré también en mi video especial 10.000 suscriptores hace un par de meses Este cuadernillo que estás viendo aquí no es representativo de lo que voy a decir a continuación ya que mis sketchbook urbanos los he extraviado Sin embargo muchos de estos dibujos sobre todo los rostros sí que los hice por fuera Para aquellos años estaba muy obsesionado con el tema del rostro El objetivo principal de llevar un cuaderno de bocetos o sketchbook es evidentemente practicar y sobre todo te da el poder de dibujar lo que quieras, donde quieras y cuando quieras Así que te aconsejo que no sea muy grande Un formato A5 o incluso más pequeños estos de bolsillo serían lo ideal Debes convertir este cuadernillo en una parte de ti y tomarlo como si fuese un cuaderno de notas Estos que se utilizan para recordar una fecha por ejemplo, solo que aquí en vez de escribirlo, lo vas a dibujar Tú serás libre de escoger los momentos en que deseas dibujar Que sea en la sala de espera del médico sentado en la puerta de tu casa en un museo cualquier lugar es bueno para practicar Y de pronto te pase como a mí que al comienzo me pareció un poco extraño ya que llamarás de pronto un poco la atención de la gente que está alrededor pero ya te irás acostumbrando A mí me sucedía esto principalmente porque lo que dibujaba eran exclusivamente rostros Me tocaba echarles un vistazo muy discreto a la gente Aquí de fondo justamente verás una serie de rostros que dibujé en un bar cerca de mi casa Yo tenía una costumbre de ir todos los fines de semana justamente para este fin Y también recuerda que no tienen que ser dibujos muy trabajados Se trata de hacer bocetos Que sea un edificio, una calle un auto parqueado cualquier cosa es válida Lo importante es que practiques Y si bien esto no es una obligación para aprender a dibujar Lo cierto es que tenerlo como costumbre te ayudará a explorar nuevas sensaciones y ver el dibujo desde otro punto de vista La siguiente información es que el dibujo no se aprende de forma lineal Esta es una de esas cosas que más tiempo me costó entender Fue la culpable de muchas frustraciones y malentendidos sobre todo porque tenía esa tendencia de pensar que el hecho de dibujar todos los días lo que sea me permitiría de aprender más rápido Sin embargo luego me di cuenta que en el dibujo las cosas son un poco más complicadas Y es que hay una gran diferencia entre dibujar mucho y practicar correctamente pero esto es un tema que tocaré con más profundidad en otro vídeo De momento quedémonos con que el dibujo pasa por muchas etapas y como he dicho en el título su aprendizaje no es lineal La curva de aprendizaje no irá constantemente hacia arriba a medida que vayas dibujando más y más El aprendizaje en el dibujo se hace de forma irregular y escalonada Ya irás viendo aquí de fondo en la ilustración a lo que me refiero con esto último que acabo de decir Podemos decir que el aprendizaje se realizará por etapas Habrá momentos en que sentirás que te atascas o directamente que ibas hacia abajo Esto sucede generalmente cuando mezclamos temas por ejemplo anatomía con sombras o perspectiva con anatomía, etc Aunque también puede ser un problema de motivación o creatividad Así que no te estreses si esto te sucede Que sepas que todos pasamos por lo mismo en más o menor medida No por nada decimos que ante todo el dibujo se trata de mucha paciencia Por cierto así como habrán bajones anímicos y artísticos también pegarás subidones y estos sin miedo a equivocarme también los vas a sentir Mi siguiente consejo es Exponte a la crítica Ya he tocado este tema muy muy por encima en vídeos anteriores sobre todo en los vídeos donde corrijo dibujos de suscriptores y aquí quisiera ahondar un poco más sobre este tema ya que a mí me concierne directamente y seguramente algunos de ustedes también Y es que por mi temperamento yo soy una persona muy tímida Yo era alguien que no le gustaba mucho mostrar sus trabajos por miedo a la crítica y porque veía el dibujo como algo muy personal algo íntimo Con la llegada de las redes sociales fui abriéndome un poco más y comencé a publicar poco a poco mis dibujos Y si bien ciertamente recibí algunas críticas a modo de que todo el mundo ignoraba mis dibujos lo más importante fue que empecé a tomarme todo esto con más calma A relativizar todas las críticas y ese sentimiento de no importarle a nadie artísticamente hablando Esto de cierta forma me puso en mi sitio y me permitió en no creerme ni más ni menos que nadie Y algo cambió en mi manera de dibujar Lo hacía más suelto con menos restricciones y esto se notó enseguida en mis dibujos En conclusión si quieres recibir elogios debes exponerte a la crítica Esto no solamente te ayudará a mejorar tus dibujos sino también te ayudará mucho como artista Y bueno mi último consejo antes de terminar es si no tienes ganas de dibujar sobre el momento no lo hagas no te obligues a hacerlo Aquí de pronto discrepo con algunos de ustedes porque tengo conocimiento de que muchos artistas profesionales y experimentados recomiendan justamente dibujar aún sin ganas si quieres progresar rápido cosa con la que yo discrepo completamente Y es que al margen de lo que es una comisión lo que es un trabajo que tengas que entregar donde sí que tienes que respetar un tiempo establecido entre tú y el cliente pues de pronto te toca hacer horas extras y trabajar en algún momento en que no lo desees No obstante y esto lo voy a decir por experiencia propia cuando dibujas sin ganas vas a sentir un poco como si estuvieses perdiendo el tiempo tu cuerpo y tu mente no estarán en las mejores condiciones como para aprender algo vas a estar más atento en cuando vas a terminar que en otra cosa Yo incluso te aconsejaría dejar de dibujar durante uno o dos días y verás que cuando lo retomas lo vas a hacer con mucho más ánimo particularmente renovado por eso es que dicen algunos artistas que lo mejor es dibujar por las mañanas justo después de levantarse durante el desayuno Yo así lo hago y la verdad es que no está mal como experiencia Así que recuerda que la práctica continua del dibujo es la base de un aprendizaje rápido pero aún mejor es hacerlo con la sonrisa en los labios Bueno, hasta aquí voy dejando este vídeo que ha sido como digo un poco distinto a lo que hago de costumbre Si te gustan este tipo de vídeos que son un poco más enfocado a opiniones o a dar algunos consejos de esta forma un poco más teóricos no dudes en dejarme en los comentarios que yo pues iré trayendo temas distintos para compartir aquí con todos ustedes Y bueno, aquí me despido ya sabes que si este vídeo te gustó me lo dejas saber con un like con un comentario que siempre te ayuda al canal a posicionarse y si quieres ir un poco más allá en tu apoyo aquí abajito tienes el ícono de Super Thanks que me ayudarás a seguir trayéndole contenido de calidad al canal Muchas gracias a todos por el apoyo por haber llegado hasta el final de este vídeo y nos vemos en próximos trabajos Chao 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 Chao